Que se ilumine la ciudad 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 Vamos a celebrar La fiesta va a empezar Sueña que volverás Y no te rindas jamás Se ilumine la ciudad Se ilumine la ciudad La fiesta va a empezar La fiesta va a empezar La fiesta va a empezar Hermano Nadie nos va a parar Llegó la hora El momento De tus sueños Lograr A celebrar A disfrutar A celebrar A celebrar A celebrar A celebrar Seguimos al paso, olvídate del fracaso Baila conmigo, haga caso Buena vibra te la traspaso A ver un combate, un golazo Vamos hermanos, yo te doy la mano Con esfuerzo gano Trabajo duro y con mi gente gano Sígueme que no soy A celebrar A disfrutar A celebrar 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 Gracias.